Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, Jesús dijo a la multitud y a los sumos sacerdotes esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores. Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por profeta. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Muchos de los cristianos de occidente se alegran al saber que gracias a que los judíos no aceptaron a Jesús, hoy podemos conocerlo. Sin embargo, lo que hoy nos cuenta el Evangelio se puede dar en cualquiera de nosotros. Pensemos, por ejemplo, que nuestro cuerpo es esa viña que el Señor ha creado y que espera que cada uno pueda dar los frutos a su debido tiempo. Porque de lo contrario, como el árbol que no da fruto, seremos cortados y tirados al fuego. Por ese motivo, hoy es un día muy oportuno para que analicemos nuestra vida, para que revisemos cuáles frutos estamos dando y cuántos nos faltan aún por dar, o si por el contrario, aún no hemos dado el fruto que se espera de nosotros. Ah, y también tenemos que analizar cómo estamos recibiendo a esos profetas que el Señor nos envía a nuestra vida, para anunciarnos su palabra y de qué forma los estamos tratando. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.